El ex gobernador del Cesar Hernando Molina Araujo está nuevamente en el ojo del huracán por sus presuntos nexos con los paramilitares de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, tras una declaración del ex paramilitar Amaury Gómez Ramos, alias Bigotes, ante la fiscal tercera de Justicia y Paz de Barranquilla.